Señor Rodrigo Paz Señor Rodrigo Paz Le llevaremos siempre presente Gracias mil veces, gracias Su humildad le hace grande Donde quiera que vaya Encontrará millón de amigos Señor Rodrigo Paz Una vez más, gracias mil gracias Señor Rodrigo Paz Le llevaremos siempre presente Gracias mil veces, gracias Su humildad le hace grande Donde quiera que vaya Encontrará millón de amigos Señor Rodrigo Paz Una vez más, gracias mil gracias Gracias a todos los días Gracias a todos los días Música Gracias por ver el video.